Los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Y le voy a dar varios ejemplos. El primero, ha aumentado la factura del gas, ha aumentado la factura del agua y ha aumentado la factura de la electricidad. Usted le sale muy caro a los españoles. ¡Qué caradura tienes, Pedro! ¡Qué caradura! Pero tú tienes cara para eso y para mucho más, que ya lo sabemos, para mucho, mucho más. Tu caradura es algo como el inconocible, insondable, totalmente. Es algo épico, épico.